Bueno, muy buenos días. Es un día frío y limpio en el Bierzo, precioso, aunque esperemos que no hiele y no perjudique los frutales. Eso es lo primero, pero realmente es agradable venir al Bierzo, venir a Carracedelo una vez más. Sobre todo a cumplir lo que comprometimos hace poco menos de un año, creo que fue en el mes de abril, cuando estuvimos precisamente en el Bierzo hablando de esa denominación, de esa figura de calidad, de esa protección que le queríamos dar a la cereza y trabajando con el sector y hablando con todos ellos, determinamos trabajar de una forma coordinada para dar un impulso específico, un impulso decidido a toda la producción agroalimentaria del Bierzo, desde el cultivo, desde el sector productor hasta la distribución, la comercialización, pasando lógicamente por todo lo que es la industria agroalimentaria asociada a los productos del Bierzo. Durante estos 11 meses se ha venido trabajando de una forma decidida con todo el sector. Yo agradezco a todos los representantes de las diferentes figuras de calidad, desde luego al alcalde de Carracedelo, también su impulso, presidente del Consejo Comarcal, la alcaldesa también nos acompaña de Ponferrada y especialmente a todo el equipo de trabajo de la propia consejería, del director general, que es quien ha liderado todo este proyecto. Proyecto que hoy, fruto de este consenso, toma forma y empezamos a trabajar sobre él con datos y aciertos y con mucha esperanza y mucha expectativa que seguro que vamos a conseguir y que vamos a poder cumplir. El objetivo de esta forma de trabajar, de trabajar de forma coordinada entre todos los eslabones de la cadena de valor, en lo que hemos venido a llamar plataforma de competitividad de los productos agroalimentarios del Bierzo, vaya por delante, que es la única que existe para una comarca determinada. Estamos trabajando en plataformas por sectores específicos, pues el vacuno de leche, el ovino, el caprino, pero en el Bierzo consideramos que merece la pena, por el hecho diferencial que tiene el Bierzo, trabajar precisamente de esta forma diferencial y que sea una plataforma específica para todos los productos del Bierzo. Estas actuaciones de dinamización agroalimentaria exclusivamente para la comarca del Bierzo. Toda vez que es la comarca con mayor número de figuras de calidad reconocidas, hay siete figuras de calidad reconocidas en este momento y además un numeroso número de municipios, estamos hablando de los 38 municipios que conforman la comarca del Bierzo, la zona del Bierzo, y una expectativa muy importante y ambiciosa de producción y de posibilidades de desarrollo y de crecimiento de la comarca. Lógicamente, los 19 municipios de esos 38 que se engloban en el plan de dinamización de las cuencas mineras están englobados en ambas plataformas, tanto en el impulso a los municipios mineros como en conjunto completo, los 38, en este plan de dinamización para el sector agroalimentario en la comarca del Bierzo. Les decía que nace con el objetivo de impulsar decididamente el sector en la zona, con el objetivo claro de avanzar en la profesionalización del sector primario, en mejorar la producción, innovar, introducir incluso nuevas variedades gracias a esta innovación y a formación que lleva también asociado el plan. Con esto, intentar hacer más atractivo el sector a los jóvenes, que haya un mayor rejuvenecimiento del sector y un impulso claro a todo lo que sea la industria agroalimentaria asociada al sector primario, impulsando también decididamente todo lo que sea comercialización y posicionamiento de los productos en los mercados, tanto nacionales como internacionales. Esto es lo que se recoge en los tres apartados en los que se estructura la plataforma, vinculado por un lado al sector primario, medidas importantes para el sector primario, medidas importantes para el sector transformador y también para la comercialización. Estamos hablando de medidas vinculadas al sector productor, 12 medidas concretamente. impulsando el rejuvenecimiento del sector, impulsando la modernización de las explotaciones, impulsando también aquellas medidas que garanticen la sanidad vegetal tan importante en la comarca, trabajar en la red de explotaciones con la Estación de Avisos Agrícolas del Bierzo, trabajar en innovación e investigación y desde luego trabajar para que en la medida de lo posible avancemos en esa concentración parcelaria y en esa modernización que en este momento está necesitando la zona del canal bajo del Bierzo. De modo que las 12 medidas del sector productor en este momento llevan ya una asignación presupuestaria de 7,5 millones de euros. No vamos a contabilizar aquí los 9 millones que van destinados y que se reciben a través de la política agraria común, aunque también son para el sector productor. Estamos hablando de medidas específicas para este impulso, para este rejuvenecimiento, para este avance en formación y en innovación. Y aquí sí que me gustaría decir que estaríamos encantados de que en el sector productor, además de estos 9 millones de la PAC y estos 5 millones de medidas concretas de incorporación de jóvenes, de innovación, de formación, de investigación, pudiéramos aplicar 25 millones de euros más que irían asociados a la modernización, a la concentración parcelaria y a la modernización del regadío del canal bajo del Bierzo. Pero para esto necesitamos el acuerdo del sector, necesitamos que realmente crean en las ventajas y en los beneficios y no voy a escatimar ni un mínimo esfuerzo en explicárselo a todos y cada uno de ellos. Porque si somos capaces de avanzar en la modernización, estos 25 millones estaríamos desde la Administración Autonómica encantados de ponerlos a disposición para avanzar en la modernización, pero además se conseguirían elementos, tenemos indicadores, los que sabemos que se podía conseguir, hasta un ahorro en torno al 20% de agua, hasta un ahorro en torno al 30% de uso de fertilizantes y con eso un incremento de incorporación de jóvenes hasta de un 40% superior, porque esos son los datos que podemos contrastar en aquellas zonas que están modernizadas respecto a zonas que no están modernizadas. Por lo tanto, una de las claves para la modernización de la comarca del Bierzo pasa precisamente por estas concentraciones parcelarias y por esta modernización de regadíos. En el global de la financiación no está incluido porque estamos pendientes precisamente del acuerdo de los regantes, estaríamos encantadísimos de poderlos destinar y cuanto antes a la modernización del regadío del Bierzo. Por lo tanto, estaríamos hablando de estas medidas en el sector productor, estaríamos hablando de 5 millones de euros, un poquito más, en 7 medidas para el sector transformador, en el que trabajaríamos para optimizar los procesos y los procedimientos, sistemas de calidad integrados que permitan la acreditación y posicionamiento en los mercados, mejorar la calidad y comercialización, el apoyo directo a las inversiones en industrias. En este momento ha habido 4,7 millones de euros otorgados a inversiones para crecimiento de industrias. Hay que tener en cuenta que hay solicitudes para invertir en industrias agroalimentarias abiertas por parte de la Administración autonómica en las que se viene financiando hasta un 40% de la inversión con un tope de 2 millones de euros. Si se generan menos de 100 puestos de trabajo, 3 millones de euros y se generan más de 100 puestos de trabajo. Por lo tanto, en función de la industria que se quiere implantar, la inversión total y el número de puestos de trabajo que se generen, estamos hablando de hasta 3 millones de euros de financiación por industria agroalimentaria que se pueda posicionar en el Bierzo. Queremos no solo que se desarrolle el sector productor, sino que la industria de transformación también se quede y se instale en la comarca del Bierzo. Por eso, precisamente, ese impulso a las inversiones en industrias ortofrutícolas y vinícolas, fundamentalmente que es lo que podemos disponer fundamentalmente como materia prima en el Bierzo. Líneas de investigación y de innovación y líneas también vinculadas al control de la calidad diferenciada y el apoyo a la cooperación en diferentes agentes del sector. Lógicamente, si tenemos sector productor, si tenemos industria, lo que hace falta es vender. La tercera pata de la plataforma es, precisamente, la comercialización. A comercialización van vinculados, ya en la primera previsión, más de 3 millones de euros. Un millón de euros para diseñar estrategias comerciales de apoyo a la internacionalización directamente, también para impulsar la formación de las empresas que quieran internacionalizarse, y dos líneas específicas de promoción. Una, bajo el paraguas conjunto de la marca Tierra de Sabor, para promocionar conjuntamente todos los productos agroalimentarios a través de la marca Tierra de Sabor y, con eso, posicionarnos en el sabor internacional que estamos diseñando o en el sabor gourmet. Es más fácil comercializar bajo un único identificador y, además, en conjunto, todos los productos para conseguir volumen de comercialización y poder dar respuesta a mercados internacionales. Y, por otro lado, también otro millón de euros vinculado a la promoción del consumo en escolares, el consumo de frutas, verduras y hortalizas en la cultura tradicional de consumo en la comunidad autónoma. Por lo tanto, buscar todos los elementos que permitan promocionar conjuntamente, impulsar el consumo y, además, salir y abrir nuevos mercados. Estamos hablando, por lo tanto, de una plataforma que lleva de base prácticamente 16 millones de euros, 15,8 millones de euros, sin contar los 9 millones de euros de la política agraria común, que están ya en la zona, y a los que podríamos sumar esos 25 millones de euros de inversiones en modernización de regadíos, que ponemos a disposición, pero necesitamos, y por eso ahora hablaremos también, están los alcaldes precisamente, para dar ese impulso a que haya acuerdos entre los regantes y poder mejorar la competitividad de la zona. El sector productor, con estas 12 medidas, tiene 7 millones y medio de euros. El sector transformador, con 7 medidas, más de 5 millones de euros. Y el sector de la comercialización, con 5 medidas, más de 3 millones de euros. La previsión es desarrollar este plan en un horizonte temporal, entre 2017 y 2020, contando siempre con el sector. En este momento se ha elaborado y se ha trabajado con él, se han consensuado todas estas medidas. Insisto, tenemos que seguir trabajando para poder avanzar más, pero tenemos el camino dibujado y tenemos un camino en el que vamos a trabajar específicamente para el desarrollo, la productividad, el rejuvenecimiento y la industria agroalimentaria como futuro de desarrollo de la comarca del Bierzo. Futuro que, además, irá vinculado al rejuvenecimiento y a la capacidad que tiene el Bierzo y el sector agroalimentario de posicionamiento en mercados nacionales y posicionamiento en mercados internacionales. Una comarca con un futuro claro, por el que tenemos que apostar, que apostaremos conjuntamente, como no puede ser de otro modo. Y yo quiero terminar agradeciendo, desde luego, a todos los agentes con los que hemos venido trabajando durante este año para haber conseguido este acuerdo y poder incrementar, y ese es el espíritu, esta previsión de financiación y que sean más los jóvenes que se incorporan, que sean más las personas que solicitan modernizar las explotaciones porque resulte atractivo el sector. Ayer mismo había reunión con el Consejo para hablar del Fondo de Tierras, vinculado a esta incorporación de jóvenes, es decir, vamos a aprovechar todas las sinergias, impulsar la agricultura ecológica de una forma importante, más del 20%, yo creo que está todo en la nota informativa, incrementando un 20% las ayudas para quien inicie cultivo ecológico en una zona en la que hay muchas posibilidades que no se están aprovechando. Bueno, yo creo que entre todos vamos a ser capaces de dinamizar este sector y con él incrementar, mantener y potenciar, no solo la población, sino las expectativas y el futuro de la comarca. Gracias por ver el video.